grabando bueno mi gente hoy les voy a enseñar a ustedes como hacer staking en bbs yo tengo una aplicación de de crypto.com y yo estaba haciendo staking como pueden ver aquí les voy a enseñar de la criptomoneda bbs y miren solamente me están dando 1% de 500 de 525 dólares que yo tengo aquí para que ustedes vean y eso lo que les voy a enseñar a ustedes ahora es con la otra aplicación de DeFi Wallet que también es de crypto.com aquí solamente tengo yo 80 dólares tengo 70 de bbs y tengo son como centavos solamente de crypto punto com lo que vamos a hacer es quedamos ahí aquí abajo donde dice air up hasta 150% imagínate no me dan un solo por ciento por el año completo y este son 151 hasta eso es un poquito más complicado que la otra la otra solamente tú tienes que darle y de una vez comienza a funcionar es un poquito más complicada vamos a ver aquí en air y como quieren ver aquí abajo dice farm y mining en farm te va a dar más dinero le voy a enseñar primero en farm en farm le va a dar si tu combinas pbs con crypto.com te puede dar un 124% este te da a ti un 122% como pueden ver hay muchas maneras pero yo quiero darle a mining primero vamos entonces para que vas a mining solamente tu puedes usar si tu quieres una sola criptomoneda como esta que dice manual vbs y me va a dar un 63% que es mucho más que en el otro vamos a ponerse poco simplemente para probar esta es una wallet esta es una wallet descentralizada esta es la wallet como pueden ver aquí me parece la cantidad de vbs y algo también cuando tu vayas a hacer farm tiene que tener la misma cantidad de vbs y de crypto.com vamos a darle a aceptar ahí ya esta comenzando a trabajar esta un poquito bien lento esta aplicación porque es bien nueva fue en el 2021 que comenzó al final por ahí de eso no tiene mucho tiempo ni un año tiene y tiene muchos defectos la aplicación en realidad lo que me dice contrato ahora tu puedes stake al vbs pool dice ahora veamos staking que por ciento vamos a ver staking el máximo confirmar no tengo tanto crow vamos a confirmar como pueden ver a ver si lo deja como pueden ver esta bien bien lento esto como pueden ver esta bien bien lento esto pum ahí esta ya ahí como pueden ver dice vbs en 0.42 lo siento como pueden ver ahora no tengo ningún error no tengo 2 millones 2 millones de vbs en staking que son 77 dólares le voy a tirar un screenshot para seguir chequeando a ver miren ha pasado solamente segundo y ya tengo 1.36 bbs y sigue moviéndose y moviéndose que es mucho mejor que el otro el otro no es un solo por ciento y este son 63% lo que vamos a ver es que vamos a esperar 24 horas mañana a esta misma hora vamos a chequear a ver cuánto dinero hemos hecho mining en vbs así que nos vemos mañana bueno mi gente ya este es el siguiente día y ya van las 24 horas vamos a ponerlo a grabar esto ahora bueno mi gente ya pasaron las 24 horas de que yo hice ya stake en el mining y vamos a entrar a navegar a la aplicación para enseñarles cuánto dinero hemos hecho en 24 horas y yo también he hecho staking en grito.co normal que lo que me duele es un por ciento al año entonces les voy a enseñar a ustedes cuánto me está haciendo esto vamos a entrar a vbs finanza en 12 centavos no 24 centavos vamos a entrar más aquí en lista miner para estar más seguro y fue en este en el manual que hicimos staking como pueden ver aquí fue en 76 dólares que yo puse a minan y he ganado 3 mil 120 a vbs que vienen siendo 12 centavos he hecho yo solamente con 76 dólares y ustedes pueden pensar que poco pero si entramos aquí a vbs les voy a enseñar entramos a vbs y así es donde tengo los staking me lo voy a quitar todo y lo voy a poner luego para vbs vbs lo voy a traer para vbs miren aquí tengo vbs tengo un por ciento y yo lo puse por un mes y solamente me quedan nueve días y yo tengo 500 hoy diría tengo 521 dólares aquí y les voy a enseñar lo que yo he ganado yo he ganado en todo ese tiempo yo he ganado 7 mil 700 vbs y ellos me pagan semana en una semana yo hice no se por lo que hice stake en realidad una semana que si fue una semana me pagaron nueve centavos en una semana y eso solamente es un día y me pagaron 12 y el poco dinero también que yo puse ustedes ya pueden saber la otra semana estaba un poco más parece que me pagaron 11 centavos ustedes pueden ver la diferencia ya que ya solamente yo puse 76 dólares de 521 aquel en un día me dieron 12 centavos y este me tendrán 9 centavos y 11 centavos en una semana ya pueden ver ustedes la diferencia todo ese dinero cuando se cumplen los 9 días lo voy a mover todo para lo voy a mover todo para acá voy a enseñar aquí donde dice DeFi Wallet y vamos a hacer staking también pero nada mi gente este video está aquí si les gusta este tipo de video denle like si quieren ver un video cuando pasen un nuevo día que yo lo deposite todo el dinero y vaya a hacer 24 horas otra vez suscríbanse al canal y nos vemos para un video más peace y y y y